Hoy vamos a revisar el perfil de dos personas involucradas en el caso metástasis. El primero es John Fernando Camposano FIallos. ¿Quién es él? Él es un fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada de Guayaquil. A su cargo han estado casos de alto perfil, como el tráfico de migrantes a través de la Ruta de las Bahamas, el asesinato de dos jóvenes argentinas en Montañita en 2016, y por supuesto, casos de narcotráfico. Según la Fiscalía, se habría encargado nuestro estimado fiscal, estimado, según la Fiscalía, él se encargó de asesorar directamente a Leandro Norero para preparar estrategias de defensa y dilatar la audiencia de formulación de cargos en el caso que seguía en su contra por narcotráfico. Ahora, ¿quién es este personaje? No encontramos fotos. Nosotros ponemos fotos cuando hallamos fotos, pero en esta ocasión no encontramos. En el portal del Cenecit, vamos a ver quién es. Ah, no, ahí está. Es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Siguiente. En el SRI aparece un RUC suspendido por depuración, no registra deudas y su último aporte en 2022 fue de 5.103 dólares. Continuemos. En Fiscalía no presenta denuncias. En el Consejo de la Judicatura, para septiembre de 2021, tiene una acción de habeas corpus en diciembre de 2015 y febrero de 2016, acción del artículo 230 del COI por control de cumplimiento de la suspensión condicional de la pena. Continuemos. En la Contraloría General del Estado, su última declaración en el cargo de agente fiscal en la Fiscalía General del Estado fue de 177 mil dólares. No presenta ninguna compañía a su nombre o como accionista en la superintendencia. ¿Qué más? Ahí está, lo tenemos a este perfil.